Seguimos conectados al mundo de la velocidad, seguimos disfrutando del motocross venezolano hoy desde San Cristóbal con la sexta fecha 2010. Continúan las imágenes de la categoría Señora, esta primera manga, el 7-4-7, David Toful en la punta, Alirio Sandoval junto a Tomás Stipanovich en este momento haciendo vueltas rápidas, tratando de acercarse al carabobeño David Toful. Buen trabajo también para Nicolás Apera y Ricardo Mangón que encuentran una clara disputa en la cuarta posición, igual el piloto José Luis Masuyo. Alirio Sandoval, líder del campeonato, en la segunda posición, gran trabajo para Tomás Stipanovich, un piloto muy pero muy regular en la temporada 12.010, se ubica hasta el momento segundo en la tabla de clasificaciones, ahí pasa el arense Nicolás Apera, en este momento superado por el lirandino Ricardo Mangón. David Toful, liderizando, acercándose ya el piloto Alirio Sandoval, a la expectativa se mantiene el número 31, el piloto Tomás Stipanovich. Cambios ya en la primera posición de la categoría senior A, pasa en este momento el número 26 de Alirio Sandoval, David Toful cae en segundo lugar y Tomás Stipanovich en tercero. Un fin de semana que resultó finalmente perfecto para ese número 26 de Alirio Sandoval, llevándose una doble victoria, un resultado que permite acumular 50 puntos en el campeonato. Alirio Sandoval, doble victoria, 50 tantos, Tomás Stipanovich en finalmente segundo, David Toful tercero, Ricardo Mangón cuarto y José Masullo en una quinta plaza. El campeonato 2010 de la senior A, 277 puntos para Alirio Sandoval, Tomás Stipanovich en segundo con 248. David Toful tercero, luego José Luis Masullo y Robinson Gómez, el gran ausente de esta valida, se mantiene quinto en el campeonato. Nos encontramos acá en el circuito Motosport Táchira, a cinco minutos de la ciudad de San Cristóbal, en la sexta valida del campeonato nacional de motocross Copa Benoco. Para nosotros ha sido un placer tener a todos o casi todos los pilotos de los distintos estados que representan a Venezuela. Una valida nacional de adultos acá, para nosotros es un orgullo como estado. Gracias a la colaboración de mi amigo Carlos Briseño, del señor Alberto Ramírez, hemos podido realizar conjuntamente con Marino Bacari, que vino de los Estados Unidos precisamente al diseño de una pista totalmente nueva y distinta al resto de las pistas de Venezuela. Bueno y muchísimas gracias y un saludo a Moto Action y a Benoco por estar presentes acá. Bueno, yo soy el piloto Vittorio Sacchetti, corro la categoría MX2 Novato, ahorita me encuentro en el quinto del campeonato, gracias a una lesión que tuve en mediados de la segunda valida, ya ahorita me estoy recuperando y espero que, bueno, ya me vaya mejor para esta carrera, un poco en molestia, pero bueno, espero ya subir más a la punta, pues. Ya estoy en el quinto del campeonato y bueno, para adelante. Bueno, este es un circuito nuevo para mí, primera vez que vengo a este circuito, se ve bueno y bueno, esperemos que nos actemos bien al circuito, está muy difícil, pero bueno, ahí vamos. Saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá que me apoyan, a mi hermano, a todos los que están aquí, bueno, y a Lirio Sandoval, que ha sido mi profesor, Michel, que de verdad lo admiro mucho, me ha ayudado Burda, y bueno, nada, saludo a Moto Action y a todos que hagan este deporte que es muy bonito, gracias. Bueno, vengo reincorporándome de nuevo, luego de una larga ausencia, más de 15 años, y de nuevo empezando este campeonato, a ver, voy de 16 en mi categoría. Para este fin de semana estamos aquí en la sexta valida del campeonato nacional, en la pista de San Cristóbal, muy buen trazado, un buen clima, bien agradable, aunque la pista bastante técnica y complicada, ¿no? Esperamos tener una buena figuración. Agradezco entonces a Moto Action por el apoyo que le da el deporte, y a mis patrocinantes New Life Sandoval y Grupo Sandoval, gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Barreiro, corro en la categoría MX2 Novato, actualmente voy de segundo lugar en el campeonato, he ido remontando carrera tras carrera, hice un segundo lugar en Santa Bárbara, espero hacer un buen papel en esta carrera, y que todo salga bien, y un saludo a la gente de Caribe y a Moto Action. El aparato de salida de la categoría MX2, novatos hasta 2.50, 4 tiempos, holchotes para Vittorio Saquetti. El piloto guariqueño, en este momento logra la primera posición, buena salida también para el número 5, el del patio, el cigrieco, Rafael Briceño, Leopoldo Jiménez, el Diego Barreiro V y René Jimeno, en este momento en la sexta posición, un campeonato que luego de 6 fechas de la temporada 2010, es del campeonato nacional de motocross de Benoco 2010, tiene a Angelo Lorenzo en la primera plaza, y cabe destacar que Angelo Lorenzo es el gran ausente de esta sexta parada, lamentablemente una fractura previos a esta competencia, lo deja fuera de esta carrera, y espera restablecerse ya para la séptima fecha de la temporada 12.010, un resultado que puede ser capitalizado por Diego Barreiro, Marcelo Dosante, Leopoldo Jiménez y Vittorio Saquetis, que vienen del segundo al sexto lugar respectivamente, el Y con este momento en la punta de la categoría MX2, novatos. Ahora tus tarjetas del pago Movistar, trae muchísimos mensajes para que escribas lo que quieras, búscala ya y disfruta de 300 mensajitos al recargar una tarjeta del pago texto de 15 bolívares fuertes, y 700 mensajes al recargar la de 30 bolívares fuertes. ¿Qué esperas? Busca ya tus tarjetas del pago Movistar de la nueva película de Disney Toy Story 3 de 15 y 30 bolívares fuertes, con tus personajes favoritos para que creas muchos más y seas parte de esta nueva aventura. Del pago siempre te da más Movistar. Vittorio Saquetis, número 52, el piloto que logró el hold shot en esta primera manga, ya ha caído a la tercera posición, está una clara disputa junto al número 12, Diego Barreiro. Diego Barreiro, el número 12, piloto que vemos en este momento en las pantallas de Moto Action, un piloto que participa tanto en el Campeonato Nacional de Motocross Junior como en el Campeonato Nacional de Motocross Adulto. Eli Grieco, viene a ganar la pasada fecha y significada en Santa Bárbara del Zulia, y quiere un gran fin de semana aquí como piloto del patio en San Cristóbal Estado Táchira. Leopoldo Jiménez, haciendo un gran trabajo para el número 110, de igual manera René Jiménez. El 5, el piloto, Elis Alfredo Grieco de Táchira, doble victoria en San Cristóbal. Elis Grieco, 50 puntos, Leopoldo Jiménez en una segunda plaza, Diego Barreiro en la tercera plaza, luego René Jiménez y Vittorio Saqueti en la quinta posición con 31 puntos. El Campeonato de la MX12 Novato tiene nuevo líder, Diego Barreiro, 200 puntos, a 12 viene Leopoldo Jiménez. El gran ausente de esta fecha, Ángelo Lorenzo, cae en la tercera posición. Elis Grieco se pone en la lucha por el campeonato, subiendo una cuarta posición y luego Vittorio Saqueti. Hace 50 años, distribuidora Venemotos trae una marca prometedora, Yamaha. Más de 250 distribuidores a nivel nacional, un centro de formación y capacitación técnica para Venezuela y Latinoamérica. En construcción, una nueva planta de ensamblaje de motocicletas, apoyando tradicionalmente al deporte venezolano. Yamaha Venemotos. 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela. Industrias Venoco, empresa venezolana, líder en la elaboración de productos derivados del petróleo, cumple 50 años. Pionera en desarrollos tecnológicos y en responsabilidad social, este sólido grupo industrial atiende las necesidades del país en las áreas de petroquímica y lubricantes, llevando su calidad más allá de nuestras fronteras. Y todo gracias a su gente. Venezolanos que diariamente se atreven y creen que con mística, esfuerzo, orgullo y trabajo en equipo, se hace y se progresa. Trabajadores que saben que si la empresa está bien, ellos están mejor. Industrias Venoco. 50 años cumpliéndole a los venezolanos. 50 años yendo a más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!